¡Mátalo, mátalo! También lo prendimos, también lo prendimos, no te preocupes Creo que debemos de bajarnos, ¿no? Sí, es buena idea bajarnos, amigo ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Te quedes atrapado, per Dios! ¡Aaah! ¡Maldita sea! ¡Hola, bebés! ¡Oh, buen estado! Estamos en otro episodio Más de Grand TheFaro4Line En el episodio pasado, amigos, recordarán Que nos terminamos, o más bien sí terminamos Debajo del metro O sea, en el metro, vaya Si no han visto el episodio pasado Pueden encontrarlo en las tarjetas Aquí arribita del video O Al último O en mi canal, métanse a mi canal y de paso ¡Suscríbanse! Ay, perdón Suscríbanse No sean gachos Háganlo por el bien del país Pero bueno Estamos en un episodio más, amigos Aquí en GTA 4 Online Modo libre, ya saben No la rifamos como siempre Y tengo antojo una Burger Shot Así que voy a usar el servicio El autoservicio Muévase, muévase Quiero el autoservicio Buenas tardes El señor se me queda viendo Como que este cabrón ¡Qué pedo! ¡Vámonos! La mera nuca Por no saludarme, grosero ¿A qué hora me atienden? ¿A qué hora me atienden aquí? Por favor Me dieron ganas de ir al baño ¿Puedo entrar al baño? Pregunto ¿Podré entrar al baño? No, no se puede entrar Ni modo Vámonos de aquí Fuga, 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 fuga Ya dejamos la patrulla ahí Excelente ¡Bausa! Aquí está el famoso Bausa Excelente ¡Vámonos! Güey, súbete a la moto No quiero que golpees Súbete a la moto ¿Qué fue? Es una ambulancia Señor Está dentro el herido El herido está dentro Ah, lo van a salvar Sí lo van a salvar, güey Quiero ver eso Quiero ver cómo lo salvan Nuestro heroico equipo De paramédicos Se mete al Burger Shot ¿Qué pedo? Nos están salvando Nos están salvando Amigos Ya está todo muerto Pero lo salvan Veamos esta acción Heroica De nuestro equipo De paramédicos De la Cruz Roja Oh my God Señor No interrumpa Esto es algo milagroso No me estés disparando Ahí tienes otro Para salvarlo ¿Qué? ¿No le salvó? ¿Se va a salvar al otro O va a correr? Una de dos Ah, no Si va a salvar al otro A ver Quiero ver eso Cúbrete, cúbrete, cúbrete Porque cúbrete Hay que ver cómo lo salvan Hombre Si lo salva Es un héroe Es un héroe Ese tipejo Es un héroe O lo salva O lo declara O lo da por muerto Una de dos Stay with me Stay with me Si no lo salvas Te voy a matar Maldito Tienes que salvar La vida de él Oh, oh Ya, sálvalo ¿Qué? ¿No? Creo que no se pudo Por no salvarlo Maldito Órale A ver quién te salva a ti Oh my god Ya valió madre Oh fuck Corre, corre, corre No No Me sacó Oh fuck Ya estoy muerto Ya estoy muerto Ya párale My goodness My god ¿Vieron el odio Con el que policía me disparó? ¿Vieron ese odio? Eso hace que te quieras ir al lado oscuro Yo, yo juego con ustedes Yo juego con ustedes Yo juego con ustedes Eh, ay Pinches vatos groseros Órale Los voy a perseguir Y los voy a matar Siguen, siguen escapando Siguen escapando Te van a ver, malditos Viejita, quítese Se creen muy acá Esos malditos Ellos querían ser su amigo Pero bueno ¿Quieren jugar rudo? Vamos a jugar rudo Véngase, véngase, Ferquiot ¿Sabes qué es una buena táctica? Usar moto aquí Porque no te pueden matar Pero tú puedes explotar sus coches Esa es una buena táctica, la verdad ¡Uh! Santos coches, vato Imagínate algo así en la vida real No, no valió mal Le sacas el puré a ese vato, eh Y sobrevivió, eh Eso es bueno, eso es bueno Se creen muy chingones esos vatos No, los vamos a perseguir Hasta el fin del mundo Se los juro Hasta el fin del mundo Los vamos a perseguir ¡Vámonos! Véngase, véngase O van a agarrar el helicóptero Que está en el puerto de aquí, ¿no? Creo que sí Al rojo El rojo en el que tenía muchos pedos Órale, pinche rojito Vas a ver Vente frikio, vente frikio Persíguelo 50 es una ametralladora Adelante Ya valió madre Ay, chingado No sirvo para andar en moto Me calla madre Súbete, 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 súbete Go, 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 go No te vayas, motito Vamos por el azul El azul por cómplice, ¿no? Sí, el azul, el azul Vamos, vamos Esa es el pinche azulito Que es muy chingón, ¿no? Con tus malditas Cosas azules Ay, Dios mío Pásate Oh, que la... Vámonos a patas Mejor Sigue que hacemos Un poco de fitness Yeah, yeah, yeah Hacemos ejercicio Exercise Como le dicen los gringos Yeah, 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 yeah Y desde ese maldito Tengo lanzacohetes Puto Te vas a arrepentir Y alba, viene Órale, maldito Vale, le dimos, le dimos Le dimos al maldito ¿Qué? 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Véngase pa' acá Joder, la chingada Está corriendo No corras, no corras, maldito Muy chingones ahorita Disparándome, ¿no? Yo quería ser su amigo Pero no No me dejaron, ¿eh? Ah, vas pa' arriba También, yo también voy pa' allá Sí, él va Yo también Ah, no saltes, maldito No saltes Ahorita que lo voy a perseguir, vato Ven para acá Ey, ¿por qué golpeas al señor? ¿Qué te pasa? What's happening to you? Maldito psicópata No, me di te atrevas A agarrar un coche Te dije, wey Ni te atrevas a agarrar un coche Lola, Dios Ni te atrevas a agarrar un coche Es neta No te voy a dejar irte No voy a dejar que te vayas La neta ¿Qué chingado vas a hacer? ¿Qué chingado vas a hacer? Pregunto yo ¡Vámonos! Lola, la, 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 la Pobrecito No tiene ni a dónde ir Porque lo voy a perseguir Lo voy a fastidiar Lala, la, 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 la ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, morro? Sí, wey, te vas a entrar ahí seguramente Uy, yo también salí disparado Ya se me acabaron esas cohetes Pero no le digan a él porque se iba a agarrar un coche ahorita Uy, uy, uy Mira cuánto daño me haces, maldita marica Vámonos, vámonos, amigo Yo soy tu nuevo camarada, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Soy tu amigo Soy tu amigo, güey, vámonos Ja, murió, pobrecillo Tengo un nuevo amigo Camarada Mi camarada Pues su pinche madre, esa madre va bien rápido Espérate Quería agarrar la rampa Pero esa pendejo el vaso No, pues ya cuando la agarran, güey Dicen que el Sultan RS Que es este coche que tenemos Es el más rápido Dicen, what the fuck, un banshee Era un banshee, mi banshee favorito Ustedes saben que el banshee es mi favorito Me mama ese carro, neta Me mama, está súper chingón ¿Dónde vamos, amigo? ¿Dónde vamos? Ahí viene el rojo y juega su pinche madre Yo disparo a los policías, no te preocupes Muéranme malditos, muéranme malditos Piérdanse, piérdanse, muéranse, muéranse Listo, listo Ya los perdí, amigo Ya los perdí, no te preocupes L-A-C-H-O-U-T-O-S-E-K-E-B-I-H Se ha unido a la partida Excelente Bienvenido a la partida, mi amigo Que vamos bien pinche rápido Vamos a venir chocando Uy, cabrón Ve espacio, por favor ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡A la madre! Ese maldito de rojo Quiere jugar la guerra Vengase, vengase, vengase Mátalo, mátalo También lo prendimos También lo prendimos No te preocupes Todavía queríamos de bajarnos, ¿no? Sí, es buena idea bajarnos, amigo ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Te quedaste atrapado, per Dios! ¡Aaah! Maldita sea Fuck damn it Fuck damn it Fuck damn it ¿Es neta, es neta, es neta? ¿Y es neta esto? Veamos qué más hay Aquí en GTA 4 Live Miren, está esta catedral muy bonita Aquí es donde se casa Nuestro querido Roman Bellic Que bueno Que mucho señor Disfrutando de la vista Vamos a explorar Que dice Columbus Catedral Open Y no sé qué Casi no se logra ver Oh my god La campana Es hora de rezar Tenemos que ir Lord Sadler La campana, amigo La campana ¿Qué me hace por aquí? Mira que hay un sniper Si no me equivoco Sí, era un sniper Y mira, hay un dinosaurio Que le gusta el sushi Oh, me estoy disparando Maldito O sea Ay, le di al otro negro Ay, ay Ay, me meto una granada Es neta Fue su plancha madre Es de mala educación Pero yo me voy Es hora de retirarnos Ay, nos vemos Oh my god Oh my god Oh my god En serio ¿En serio me disparó Ese puñetas? Disparale, disparale Pero con el sniper Ay, cabrón Maldita sea, maldita sea Corre, corre, corre Run, 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 run Bicho, run, run, run ¿Qué es el que está aventando? Este pinche vato del casco, ¿verdad? Una putiza Te voy a dar Vale, cabrón Yo soy invencible Ay, cabrón Eso fueron los policías Eso fue un vato Vámonos en la mañosa Vámonos en la mañosa Su pinche madre No me balacen, curanos Vámonos Zombie Oh, compórtate, maldito Vámonos Ya es hora de irnos de aquí Porque esa partida se puso fea Se puso ugly Ugly, ugly, ugly ¿Les parece si somos el capitán El día de hoy? Vamos a ser un capitán Vamos a ir a un barco Muy bonito Este barco se puede manejar En GTA 4 online Muchos no se lo saben Pero yo sí me lo sé Está por aquí, creo El pinche barco La verdad no me acuerdo Bien dónde está Pero por aquí estaba El pinche barco Si no me equivoco Voy a hacer la pendejada Voy a aventarme al agua Me voy a suicidar Y el barco debe estar por aquí ¿No? Amigos, había un barco por aquí Yo sé que había un barco por aquí No, no se dejen engañar Por aquí estaba, amigo Estaba entre estos dos Dos puentes, creo ¿O me equivoco? Si me equivoco Dígame Porque la verdad Ni me acuerdo Ya me arregla esta cosa Dime que podemos saltar Para esta cosa Ja, huevo Si podemos Estoy varado En medio del mar Alguien por favor Ayúdeme Creo que si no se equivocamos Por aquí no era ¡Y carcan! ¡Y carcan! Claro que tengo un arma Maldita Ay, yo no sé nadar Me da pánico Ver que mi personaje Nada y yo no Me da, no sé Pavor I don't know Está medio Medio raro este pedo Mira, ¿quién hay escaleras? Sí, ya voy en escaleras Ya subí, amigo Ya subí No, es que neta Había un barco por aquí, amigos Y no descansarías De encontrarlo Tal vez en el siguiente episodio Nos pongamos a navegar Lo siento Tenías que morir Vámonos, vámonos, vámonos Cada uno Uno, uno, uno Otro, otro, otro Eso, eso ¿Qué es más? ¿Qué es más? Oye, habló alemán a ese vato Uh, ese vato Muy buena opción, amigo Aunque no sepa nadar O sí sabe Murió Ah, otro ¡Lol! ¿Quién más aventó? Wow, nunca he visto Los cuerpos flotar en GTA IV, eh Se ven macabros Muy macabros ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué señor? ¿Qué le pasó? ¡Ay, le empujé! Pobrecito Pobrecito ¡Cómo sufre! ¡Otro al agua! ¡Sí, él va! ¡Yo también! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdónen! Me dio mucha tos Señores, no pueden salir O sea, les dio Les rebotó la bala en la pared Y con eso tuvieron, eh Excelente Amigos, es bonito GTA IV Es muy hermoso, la verdad Me encanta I love it Es lo mejor que puede haber en online, la verdad Y en modo sandbox La verdad, GTA IV es un juego muy bueno Nunca me he quejado de él Y nunca lo haré Porque ese juego marcó mi Digamos que adolescencia Infancia, por así decirlo Todo el día, amigos Jugaba GTA IV online Con amigos de antes Que ya no sé qué pasó con ellos, la verdad ¡Uy, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Sube al puente! ¡Sube al puente! ¡Run, run, 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 run! Era lo máximo Jugar GTA IV online antes Era lo máximo Moneta que sí Bueno Qué bonitos tiempos del 2008 Cuando no importaban los gráficos Sino divertirte Eso Eso era hermoso Pero bueno, veas Hasta aquí vamos a dejar este episodio de GTA IV online No sé por qué patrullas aquí Es una comisaría también Espero les haya gustado Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse Nos vemos en el próximo video Órale Cuídense Exitentado Recuerden amigos Lo más importante Sean felices Bye Ay, era que dé en el balcón ¡Adiós! Adiós Subtitulado Subtitulado Subtitulado